Temas por separado porque son dos procedimientos y gestiones totalmente distintas o separadas. El caso que nos ocupa es que estamos aquí ahorita atendiendo a las 10 y 45 de la tarde aterrizar el avión ambulancia que viene directo de Houston. De aquí vamos a trasladar a la tripulación y a los médicos intencionistas que vienen a bordo de la nave con su equipo al hospital del niño, una ambulancia para recoger a Miguel Ignacio, quien lo han estado preparando en el hospital del niño, y de ahí retornar aquí para abordar la aeronave y salir rumbo a Calves con Texas. En este tipo de situaciones las cosas van variando hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, honestamente. Nosotros anoche, a medianoche, casi que habíamos recibido una alerta de que posiblemente no se iba a poder hacer el traslado. La doctora Corro, el hospital del niño, ha estado toda la noche a bordo con el chico y a las 5 de la mañana nos dijeron que había una mejoría importante y que podíamos entonces proseguir con el plan. Por eso el avión salió de allá a las 7 de la mañana para venir a buscarlo. ¿En cuánto tiempo? A las 10 y 47 llega el avión ahí. ¿Y cuánto tiempo estarían partiendo? Bueno, el tiempo que nos tome salir de aquí, ir al hospital del niño, cargarlo y traerlo de vuelta en la ambulancia para montarlo al avión. De manera que yo creo que como a las 12 y 30 debemos estar despidiendo el avión. ¿Deberá ir asistido de Panamá hasta Houston? Por supuesto, en el avión viene un personal altamente entrenado para esto. Viene un intensivista y una enfermera intensivista y otro médico para acompañarlo toda la distancia. ¿Pero ustedes han tenido la oportunidad de verlo? Eso está en un área restringida del hospital. Usted comprenderá que esto es una situación crítica, está estable pero es una situación crítica y lo que menos queremos nosotros es entorpecer en nada. ¿El equipo médico que está esperando en los Estados Unidos ha tenido contacto con ellos? Cómo no, cómo no. De hecho, el primer paso luego de que la doctora Corro nos diera la luz verde en el día de ayer era la llamada, la comunicación entre los médicos de Galveston y los médicos tratantes aquí. El doctor Carrillo y la doctora Corro con los doctores de allá de Galveston para asegurarnos de que todo el protocolo se cumpla de ciertas dosis, ciertas cosas que tienen que ver con estos temas médicos y que se coordinara todo para que, por favor de Dios, todo salga bien.